Vota S Yeah, yeah, yeah Celeba Sienten envidia por mí Reza mami, llora for me Toda esta vuelta la hago por ti Por mi family, yo líbrame del rest in peace Me fui todo el amigo porque el enemigo no traiciona Tan loco por family, fama al que le pregó de cora Tu puta tirándome, quieres que me le come el pussy Amante a los culos como en la UCI Tengo el flow más caro, yo sí soy exclusive Viviendo como un gantel con dos short y un jacuzzi Rompiéndole su culo y ella dándose del tootsie Ella chichan rico y yo rico casi casi Ahora mírame Fue difícil pero lo logré Muchas noches que sacrifiqué Pero ahora estamos aquí Welcome to the New Rigs on my deep Ahora mírame Fue difícil pero lo logré Muchas noches que sacrifiqué Pero ahora estamos aquí Welcome to the New Rigs on my dick Dios bendice, me cuida mi espalda Que de frente yo me cuido Muchos judas falsos amigos de mis enemigos Que me desean lo malo pero nunca dan el frente Yo sí lo hice de coro, un tigre de sangre caliente Mírame ahora en mi casa de resort Subiendo en el ascensor Que me dejen la room Siempre en Aro June En el juego le hice June En el negocio money young No pueden conmigo, saben que tengo el don Se le ve Sienten envidia por mí Reza mami, ora for me Toda esta vuelta la hago por ti Por mi family Yo líbrame del resto en fin Ahora mírame Fue difícil pero lo logré Muchas noches que sacrifiqué Pero ahora estamos aquí Welcome to the New Rigs on my dick Ahora mírame Fue difícil pero lo logré Muchas noches que sacrifiqué Pero ahora estamos aquí Welcome to the New Rigs on my dick Yo, talk to Crow La fucking máquina de cotorra Con Blood Records La compañía del dinero Dímelo Kilo B JS produciendo Tu sabes to La insuperable Danny Punto Rojo Dímelo Jaín en el naco Gino Mo Franklin el beat Rampi Millones Titois El álbum La Vuelta David Ortiz El mío El mío La Vuelta El mío Gracias.